Esta iniciativa implementa medidas legales encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios, inductores o facilitadores de violencia y de violencia. Principales aspectos de la reforma Constitución política del Estado de Córdoba de Zaragoza La propuesta de reforma contempla la novedicación del artículo 158, letra 1, de la Constitución de nuestro Estado relativo a las competencias de los ayuntamientos a fin de que se establezca la prohibición del uso de suelo para casinos, centros de apuesta, salas de sorteos, casas de fuego y similares en los planes de desarrollo urbano municipal. La prohibición de otorgar constancias del uso de suelo y licencias de construcción para realizar edificaciones que alberguen establecimientos con los ríos señalados. Hace años se comentó en México el establecimiento de casas de apuestas, de casas de acuerdo. Lo hemos dicho en varias ocasiones, creo que ha sido un error garrafal para nuestro país. Creo que quienes han autorizado y quienes han despedido esos permisos durante el tiempo no se han dado cuenta del daño que han ocasionado a una sociedad como la Basta. El propósito de este gobierno, el gobierno de todos, es disminuir las admisiones, es combatir el fuego y es combatir los clandestinajes de cualquier tipo. Por eso esta legislación, y felicito la que les ha elaborado, es una herramienta más para combatir este tipo de cosas. Son ilusos los que creen o los que afirmen que detrás del pueblo no hay la posibilidad de que se escondan en el gobierno organizado. ¿Por qué? Pues vean ustedes la reconfusión en un vecino Estado. Cuando lo que parece ser una disputa de algún tipo o el cobro de piso hacia quienes promovían el pueblo, asignó la muerte de decenas de personas. Yo creo que eso no lo queremos para nuestro Estado. Entonces, aclaro, son dos cosas. La prevención de ilícitos, la prevención de un posible financiamiento al crimen. Y por el otro lado, una sociedad dedicada al trabajo no puede obligar a los colegios. Gracias.